¡Hola, hola! Soy Arteaga Arte y esto es un nuevo tutorial de cómo hacer desaparecer y aparecer accesorios de tu modelo MD. Bueno, ya me habían preguntado cómo hacer aparecer y desaparecer accesorios de MD. Y sí lo explico, pero siempre por chat, como que no me sé dar a entender muy bien. Bueno, pues no les enseñaré la forma más sencilla, la forma de hacer desaparecer un objeto. Esta, esta, sencilla. Bueno, lo que primero vamos a hacer es crearnos un facial. Se van a la ventanilla de faciales, aquí donde tienen todas las faciales, sería esta, aquí. Le dan clic derecho, a la N, N, le dan a la N, y les va a salir este cuadrito de besito. Bien, ahí lo tienes. Ahora voy a ver a los que nombran aquí, le ponen el nombre del facial. Ahora, le voy a poner pan. Ahora, me voy a la ventanilla esa a ver dónde tengo el pan. Bueno, bueno, este texto saben que la he estado editando en mis tutoriales, así que la última cosa que puse fue el pan y sé que es la última. Ahí está. Vamos acá, a esta ventanilla. Aquí está el último. Le damos clic derecho. En la ventanilla donde se ponen las texturas, los colores y eso. Se van ahí donde está lo que dice el pan. Le dan clic derecho. Y luego buscamos lo que dice index, index que sirve a control X o index. Bien, ahí lo tienen. Ahora se van a la ventanilla de los faciales, se van los faciales que crearon. Le dan clic derecho aquí en la parte blanco, está todo blanco. Clic derecho. Y le dan B, index control B. Ahí lo tienen. Bien. Todavía no está hecho el facial. Ahora, lo que van a hacer es que van a seleccionar lo de aquí, adentro. Le van a seleccionar lo que pegaron. Le dan a este cuadrito de acá. Mi madre, mi madre sé lo que dice, pero ya. Ya sé lo que hace. Bien, esta es la ventanilla. Pues. La que hace la magia de desaparecer, digamos. Bueno, te pueden hacerte un shader. Así que cambien de color, algo rojo, azul, siempre se. Cambiar el brillo, la transparencia. Cambiar algunas cosas de los tubos. Creo que ese es el PH y ese es el TETS. Depende de cómo hayan puestos ahí. Bien. Lo que van a hacer aquí, como solo queremos que el pan desaparezca, lo van a poner aquí en cero. Y ya, ok. Ahí está. Ya, ya está hecho el facial. Ahora vamos a ver, vamos a probarlo. Pan, ok. Y ahí vieron que el pan desaparece. Ya. Tenemos un facial. Ahora. Si quieren hacer que en lugar de que el pan desaparezca, el pan que aparezca. O sea, que desde que cargue su modelo no se vea, pero que aparezca. Es lo que les voy a enseñar cómo hacerlo. Teto, ahí está. Lo volví a cargar otra vez. Lo que vamos a hacer primero, para hacer que el pan aparezca. Vamos a irnos a donde está el pan. Vamos a irnos a donde está el pan. A donde pone la textura ciencia. Y en la transparencia. Le vamos a agregar. 0.01. 0.01. Ahí. Ya le pusimos 0.01, así que el pan ahora ya prácticamente está invisible. Ahí lo que vamos a hacer. Es igual, igual, el mismo proceso de hacerlo desaparecer. Se van a la ventanilla de bus faciales. Le dan nuevo. M. Se van hasta el pan. Le dan control index. Le dan el facial. Control V. Aquí es lo único que va a cambiar. Lo único que va a cambiar es que en la... Este cuadrito, pues digamos que marcan unas cosas, por ejemplo. Esta marca la transparencia. Creo que esta marca el brillo. Que tanto puede iluminar más el auto-luminio. Por ejemplo, si le ponen un poquito de auto-luminio, con esto puede hacer que aumente la cosa que esté brillando. Esto es la loranda, no me acuerdo de para qué. Estos son los canales rojos, verde y azul. Ya lo dije, tienen que irnos con los Tums. Con el CPH. Creo. No estoy ni seguro. Con el text y así. Creo que sería la imagen que le ponen, ¿no? Esa es la textura. Bien. Pero ya. Voy a meterme a lo que le estaba diciendo. Bueno, le van a ir a la ventanilla de transparencia. Y le van a poner... Cien. Y le dan ok. Ahora notarán que en lugar de que el fan desaparezca, ahora el fan va a aparecer. O sea, lo que quiero decir es que se me hace más chilo que aparezca, que desaparezca. Porque cuando aparece, el fan no está contento en un principio. Y así lo puedo poner cuando yo quiera. Y usar cuando yo quiera. Y el otro modo va a tener que estar desapareciendo el fan cada vez que caiga el modelo. Y como que es más tedioso. Bien. Eso ha sido todo de este pequeño tutorial. Pero muy útil. De parte de su amigo. ¡Algantiaga arte! Espero que les haya gustado. Y si les gustó pues... Denle like. Comentenlo y... ¡SUSCRIBANSE! ¡SUSCRIBANSE!